No nos has tirado todavía, yo siempre espero salir, bueno, el tetito es así, le encanta, le encanta, le encanta la chota y está bueno, la vida sin chota no tiene sentido. Bueno, hoy de verdad que estoy muy contento porque tengo la dicha de tener grandes amigos hoy aquí y ahora ustedes van a oír al dúo El Clan, en donde está Xavier Cartín, con Xavier tengo una historia lindísima, nunca se me puede olvidar, cuando en la avenida Cuarta hicimos aquella animación lindísima, en diciembre, ¿te acordás? La orquesta La Solución tocando en un tercer piso y Xavier se robó el show, supuestamente yo iba a animar, pero Xavier animó toda la, toda la, todo el evento extraordinario, admirar, admirarte siempre, no se me puede olvidar, esa habilidad para animar, esa espontaneidad, esa entrega tan linda, y esa, esa, ese día tan, tan, dice Pitusa que a él nunca se le va a olvidar, que nunca na, ha subido instrumentos hasta un tercer piso. Bueno, para Carlitos Gutiérrez, Pitusa, un abrazo a la distancia, hemos hecho eventos muy lindos, de verdad, y también viene otro gran amigo, viene Phil Marchela, con Phil juego todos los martes de fútbol, lo tengo frustrado porque solo goles de taquito hago, ya parezco René Barbosa, ya parezco René Barbosa. Y habrá pruebas de hacer un video, no sé, algo así. No, hay pruebas de hacer ciertas, Phil lo puede decir, ¿verdad? Estamos muy contentos, de verdad, démosle un gran aplauso al dúo del clan que están hoy aquí con nosotros, y recibámoslos con un aplauso bien lindo, démosle un aplauso bien lindo. Ellos son dos extraordinarias voces de una orquesta extraordinaria que está cumpliendo 20 años. La orquesta, la solución de Costa Rica, está de aniversario, y estos dos cantantes, durante muchos años, estuvieron en esa gran, 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 gran orquesta. Dáselo a Sabier primero para que se venga para acá. Bueno, yo con Sabier tengo una amistad, con el micrófono, tráete el micrófono. Tengo una amistad lindísima con Sabier, Sabier es el mejor amigo de mi sobrino. Y si les contara lo que esté, duró tres horas aquí contándole. La vez que me llamaron a las 12 de la noche, porque habían despedazado el carro de mi hermana. Le robamos el carro a sus hermanillos y nos fuimos para un mirador. Sí. Aquí. ¿Y qué les pasó cuando se vinieron? Con unas chiquillas, con unas chiquillas veníamos. ¿Y qué les pasó? Y decían las muchachas, no corran tanto. Tranquila, porque este tema es rápido y furioso. Pilotazo. Bueno, seguimos directo, nos fuimos en una zanja y despedazamos todo el carro. Y entonces llamaron a tío. Llamaron a tío. Por favor, traemos el carro que parecía una cafetera. Bueno, y vamos a recibir a una gran persona también, para que esté el dúo del clan. Me acuerdo cuando estuvimos allá en la terraza. ¿Verdad? Claro. Extraordinario toque. No, y ese evento San José también estuvo lindísimo. Sí, claro que sí. Muchas gracias de verdad a los dos. Usted sabe que a los dos los quiero mucho. Son dos grandes voces. Ojalá que las disfruten ustedes. Y denle compartir al video, denle compartir al video. Porque aquí, aquí está el clan. ¡Nos vamos! Para que abren en casita hay un poquito de salsa, el señor Marc Anthony. Somos el dúo del clan, Phil Marchena, Saber Cartín. Esperando que la pasen muy, pero muy bien ahí en esa casita. Allí una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para quitarla. Y aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido hoy con toda el alma, recupero el color que había perdido. Porque encontró un cuidador que la regalos, porque encontró un cuidador que la regalara. Y el infierno le da un cuidador que la regalos, para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo, que ha prometido cuidarla. Para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se va a guiar. En casita vamos arriba, en casita ahí. ¡Ah! 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 El Goto Regalón De aquella flor, subieron tantas cosas, nació el amor, que ya se había perdido. Y con la luz del sol, se fue la sombra, y con la sombra, la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el infierno me daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo, que ha prometido cuidarla, para que nadie le rompe color, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Que me invitando un cariño, un poquito de amor Para que nunca se vaya Que en el invierno lleno mi jardín de color Que nunca se vaya Ay, cuando la vi, me enamoré y me la llevé, me la llevé Ave María A uno fin El gordo regalón Los chiquitos para arriba ahí ¡Luca! Dale ahí Eh, oh, eh, oh, eh, oh ¡Ey oh! ¡Ey oh! ¡Ey oh! ¡Ey oh! Gracias Muchas gracias, gracias Vamos con otra A otra salsita bien sabrosa Muchas gracias a Mi estimado don José Artíz El Gordo Regalón Por invitarnos a ser parte de esta linda fiesta Esta noche Y saludos muy especiales ahí para toda la gente Para todos los que están disfrutando nuestra música Esperando que estén disfrutando en grande Que la pasen muy bien, que bailen con nosotros Como estamos bailando esta noche por acá Usted nos dice cuando estamos listos con la otra Y seguimos bailando, seguimos disfrutando Un abrazo mis amigos, familia En sus casitas ¡Uy! ¡Cómo! ¡Delefín! Es todo para los alceritos ahí Los que les gusta el baile ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay, hombre! Este es el clan ¡Ey, mira! Este es el clan Este es el clan ¡Ey, mira! Este es el clan Este es el clan ¡Ay, mamita! En los años 1600 Cuando el tirano mató Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí Llegaban esos negreros A aplicarnos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo menos Esclavitud perpetua ¡A lo fin! ¡Ay, yo! ¿Quién se ve? La salsa ¡Ve, me la panza! Este es el clan ¡Ey, mira! Este es el clan Este es el clan ¡Ey, mira! Este es el clan Un matrimonio africano Esclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro Como venganza por su amor Aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Que aún se escucha y se escucha la beca No le pegue a la negra Champento con el alma priesa No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra Y llegó la hombre Las nenas y las blancas En el piano No le pegue a la negra 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 Para que lo bailen sabroso Rico Rico El 10 Vamos a estar ya en Grecia Lo esperamos por allá la gente de Grecia El 10 El Dulclam El Cañalito Invitados para ponerlos a gozar Sabroso Sabroso Dale José Dale José Ya yo me voy Ya yo me voy de aquí Dice Vamos a ver No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No, 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 no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Que esa negra Mira y se arrepenta No le pegue a la negra Que aún se escucha Y se escucha en la venta No le pegue a la negra No, no Ahí Sí, señor Llama, cuanto más El clan Por eso No le pegue a la negra Ahí Salta buena Rico, rico Sabroso Pura vida Y se escucha en la venta No abre Nega